¿Qué tal amigos? Aquí tenemos otro episodio más de Ojeda Motor. En este episodio vamos a reemplazar el empaque o junta de tapa de punterías junto con los sellos de los orificios de las bujías, ya que hay mucho aceite aquí, bueno aquí nosotros ya le secamos un poco, pero tienen mucho aceite aquí en las puntas de los cables de las bujías, incluso tuvimos que reemplazar la bujía esta que estaba llena de aceite. Entonces para eso, si ven aquí también hay mucho residuo de aceite, entonces vamos a reemplazar el empaque. Es muy importante hacer el trabajo como debe de ser para que no vuelva a pasar lo mismo. Hay muchos talleres que lo que optan por hacer es nomás ponerle silicón, pero muchas veces el empaque ya está muy tostado y el silicón pues no sella lo suficiente. Entonces nosotros optamos por reemplazar empaque y sellos de punterías, vamos a proceder en eso, vamos a soltar todos los cables de las bujías, vamos a soltar esta manguera, la PCB y mover aquí esta parte de aquí para que podamos sacar la tapa de punterías y de igual manera sacar estos tornillos. Entonces continuamos. Aquí les quiero mostrar, esta todavía tiene mucho residuo de aceite, entonces la segunda estaba súper más llena, nomás que nosotros lo secamos, pero de igual manera vamos a hacer lo que les acabo de mencionar. Bien amigos, ya hemos quitado la tapa de punterías y como ven aquí hay mucho residuo de aceite en los sellos que protegen los orificios de las bujías. Ahí deberían de estar secos, pero no están secos porque no están sellando bien los retencitos o sellos. Entonces se van a reemplazar esos junto con la junta o empaque de punterías, ahí vemos muchos residuos de pegamento, trataron de repararlo pero pues no fue exitoso ya que ya debe estar muy tostado el empaque. El empaque aquí lo tenemos debajo y de igual manera con mucho residuo y de igual manera se sienten los retenes bien tostados. Entonces vamos a quitárselos para ponérselos nuevos. Aquí tenemos los retencitos amigos, los sellos, todos tostados, realmente bien tostados. Igualmente el empaque bien tostado, incluso aquí ya se quebró, miren, miren, está todo tostado. Entonces así le pusieran el silicón que le pusieran, pues no iba a sellar, ya nos sirve este empaque. De igual manera los retenes nos sirven. Vamos a reemplazarlo, vamos a pegar una limpiada a la tapa, vamos a limpiar toda la parte donde sienta el empaque, quitar todo el residuo de silicón para que selle completamente bien el nuevo. Muy bien amigos, ya hemos limpiado todo donde sienta el empaque lo más que pudimos. Todas le quedan unos pequeños residuos como que un pegamento muy resistente para ese resistor 5000 o chillac, no sé qué tipo de pegamento será ese. Pero ya lo limpiamos lo más que pudimos, ahora lo que vamos a proceder es poner la tapa, ya con la junta nueva, el empaque nuevo y los sellos nuevos. De igual manera vamos a limpiar bien esta parte de aquí para que selle completamente bien y no esté fugando aceite de nuevo. Muy bien amigos, aquí continuamos con el video. Ya tenemos aquí el empaque nuevo instalado en la tapa. De igual manera ya tenemos los retenes ahí o sellos en cada uno de los orificios de las bujías. Ahora les toca instalarlo aquí donde va, aquí en la cabeza. Recuerden si quieren ponerle una talladita leve de silicón en cada uno de los, aquí de esta parte de la superficie de los orificios. De igual manera en donde va el empaque es opcional, no debe de llevar. Pero de igual manera no vivimos en un mundo perfecto, así que si quieres asegurarte más de que no vaya a fugar, puedes ponerle una talladita leve ahí de silicón y así selle mucho mejor el empaque. Entonces vamos a proceder en hacerlo. No voy a grabar esta parte porque no puedo poner la tapa con una sola mano. Entonces ahorita continuamos con este video. Muy bien amigos, pues así quedó. Ya está instalado ahí la tapa de punterías. Ya quedó completamente sellado, se le pusieron nuevos. De igual manera estos sellos que van aquí también, donde están las tuercas. Aquí tenemos lo que le quitamos, todo lo que se reemplazó. Los retenes, los sellos ahí de las tuercas y el empaque tostado que está aquí. Entonces se lo vamos a poner ahí adentro del carro al dueño. Y pues los dejo con este episodio amigos. Hasta pronto y que Dios los bendiga.